¿Qué tal personitas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Plums vs Zombies Heroes Y pues el día de hoy vamos a jugar El décimo octavo encuentro del torneo Estamos justamente a dos Personas de que todo esto Se acabe, las cuales son José y el Papu Daren Si no estas aquí Puedes enviarla a Soli, ya sabes A cual es, Alpha 1996, que aparecerá al lado derecho O izquierdo, o aparece en todos los videos Que he subido acerca del torneo, así que si no Estás, puedes enviar y pues nada Faltan estas dos personas para que se acabe el torneo Y va a ser un encuentro En el que utilice el mazo estratégico De gorro de noche Un mazo super bueno, y pues nada Espero les gusten mucho las partidas Y ahora si, vamos a esto Un mazo super bueno, gracias Un mazo super bueno, gracias Quéệt Un mazo Un mazo San Un mazo Un mazo Un mazo Un mazo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Perfecto como pudieron ver Casi estuve a punto de perder Unas partidas super geniales Un mazo estratégico super super bueno Que me ayudó mucho De un 2-0 a voltear la tortilla A un 3-2 y pues no Espero les haya gustado mucho, ya saben que si les gusta Pueden poner me gusta, pueden comentar, pueden suscribirse Muchas gracias a las personas suscritas Son de lo mejor y sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima